Si quieres saber a cuántas personas van a aceptar en tu carrera este 2023 en la UASLP acabamos de subir el archivo con la información en nuestra página web puedes encontrar nuestra web metiéndote a nuestra biografía ahí aparece en la página de arriba o poner directamente en el buscador tuprofeautonoma.com.mx te metes a la sección de blog y el primer blog, el que dice a cuántos de mi carrera van a aceptar este 2023 en la UASLP le picas y ahí aparece el archivo con toda la información que necesitas